Aplausos para los héroes de Cataluña, personas de los servicios de emergencia, bomberos, mozos, policías, pero también racistas o gente de a pie que tras los atentados no dudaron en ponerse en manos a la obra para ayudar a los heridos sin pensar que podían poner su propia vida en riesgo. En la marcha también han estado familiares de las víctimas como esta canadiense. Su padre murió en el ataque, su madre aún está en el hospital. La sociedad civil se ha manifestado contra el terror en Barcelona sin importar su religión o ideología. ¿Cómo explica esta mujer? Principalmente para manifestar nuestro apoyo a las familias por sus pérdidas y estar todos juntos aquí en lo que nos interesa y tenemos en común.